Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Sergio Morales Casas, comandante de la Policía Municipal de Celaya, fue asesinado luego de salir de turno. El elemento tenía 25 años en la corporación. El ataque sucedió cuando el comandante circulaba en su camioneta particular sobre Avenida Tecnológico. A tres calles fue alcanzado por hombres armados a bordo de un autocompacto, se emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones. La Fiscalía ya investiga el hecho. El viernes, León lanzó oficialmente el programa de bici pública, pero hoy ya hubo un presunto intento de robo. Entre los bulevares Fray Daniel Mireles y Vasco de Quiroga, donde la Policía Municipal encontró a un hombre que traía la bicicleta sin anclaje, bajo el argumento que la encontró en la basura. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que tuvo conocimiento de dos casos de bicicletas abandonadas. Las unidades cuentan con GPS y solo pueden utilizarse con la aplicación dentro del polígono Centro Poliforum. Si la unidad está fuera de la zona, se multa al usuario con hasta 500 pesos. El primer semestre del año dejaron de visitar Guanajuato casi 2.4 millones de turistas, lo que representó una baja de 6.654 millones de pesos en derrama económica. En Salamanca, Irapuato y Celaya, donde precisamente se ha recrudecido la violencia, la baja de ocupación en hoteles fue de hasta un 30%. Las cifras del Observatorio Turístico de Guanajuato muestran que de enero a julio de 2019, la entidad recibió 15.4 millones de turistas, que generaron una derrama estimada en 43.580 millones de pesos. La caída es notoria, ya que el año pasado, en el mismo periodo, Guanajuato recibió 18 millones de visitantes, con una derrama de 50.234 millones de pesos. Entre los municipios más afectados con la baja hotelera está Salamanca, Irapuato y Celaya. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta mucho más información.